¿Vamos a tomar esta? ¿Came? Yo me quedé loco ¿Qué tengo que decir? La intro, armó una intro, hoy es 30 de diciembre Estamos en 30 de diciembre Ah, paren, paren, corten la música, un toque No, porque si no, es que si nada más está el copyright ¡Ahhh! Pero yo no sabía que me podías mirar Y vos si tú chababas privilegiadas te apagó y todo ¿No te sentiste? Y si, lo pido ¿Qué es el 30 de diciembre? ¿Y qué estamos haciendo? Cenando es fin de año ¿Por qué? Porque tenemos todos el calendario un día atrás No, mentira, porque no nos dejan juntarnos otro día Entonces, ¿qué hacemos? ¡Comemos empanado! ¿Y qué come Cami? ¿Crees que se liga que es intolerante a todo? ¡Hielo! ¿Alguien de acá come pan dulce con turco recaltado? ¿Cómo pan dulce? Es pan dulce, boludo, ese es el pan dulce ¿Cuántos años tienen? Pregunto Soy como marciano, boludo Si, pero el marico es el de chocolate Bueno, no, al revés O sea, vos sos un nene Y que no podés comer nada Tenés el paladar de un niño de 5 años Esa es la diferencia ¡Gracias! 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 ¿Se pico? ¿Puedes hacer el de ratatouille, viste? Cuando come queso en la frutilla Probando la soja texturizada No te gustó Es claro, pero es desagradable Es rico Es rico No es desagradable Es raro Es raro Pero sí, tráeme el acento Otra más Tráeme el coso Otra más, para ver Güey, pero suelen así No sé, la verdad mucho no A ver, dame más Oye, no me quedó claro el sabor Es como... ¿Esto tiene su gusto a carne, boluda? A ver, a ver Servite en platito Ah, pará Una pucharada Escupí el... ¿Cómo? Estúpida Es desagradable Es raro Pero, a ver, claro Nunca lo probé Es por eso que la remedia Me opinan que es el hielo Como de muy chiquito Pero no tanto Que va a parar No me quedo Este pelotudo no le gusta nada Llegó Jesús Otra más Otra más Qué guacho Esto es un poco gay, diría yo Entra Entra Tengo otro abrazo Dale, otra pila Estoy en la casa Me da vergüenza ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Vos decís? Otra más ¡Eso! Mostrá tu plato Estás preparando Un sándwich de jamón y queso Como se debe Ciertamente Con mayonesa Un riquísimo pati Preparado por el chef Fede Y una rica carne Preparada por ¿Catín? No, por Esteban No, no lo hizo él Ah bueno Debo decir que sí ¿Vos decís? ¿Vos decís? Es un pato El blanco ¿Cuál es la gente voy acá? Qué tal es tú, eh, Voté ¿Viste de ser? ¿Viste de ser? ¿Vale? 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 Qué tremendo Antes de Meterte en la camisa estaba bastante duro ¿es lo bueno o malo? depende de gusto ¿tuviste que agitar mucho? ¿puedo pasar fácil o tuviste que hacer fuerza? ¿tú esto que estás malo? ¿el acondicionador? ¿su pelo? ¿el pelo no? me chorrea todo yo no puedo con él esto me entra en el culpe no bueno Tati hay que blanquear las cosas es que es pelotuda y el chico dijiste lo dicho que vosotros después le damos esa, vayas a sacar la idea es que no me amó el carro como si fuiste un rato no dale ¿quien sos flaco? ¿tienen algo para decir? yo soy mucho más feliz ahora soy mucho más feliz con la compañía de Camila no 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 con una servilleta además lo tenes que hacer con una servilleta porque en toda tu boca tenes taque es verdad, pará, pará así está bien? así nos va a saltar se complica con un amigo boludo quedas re mamado pero si te mamás yo no voy a hacer eso y sin lengua porque si no se enoja mira que haces bien sabía que en voz alta no voy a hacer nada me comparto los mismos vasos se di a la mano se de la mano no entre sus amigos no los domingos nomas te advierto que yo no lo hago ok perfecto si siguen con esto son putos no no eso es la idea dale comete el pan chico no dame agua por favor no me quemes no me quemes así chicos no esteban pensás que es chino dale no 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 que se emociona se emociona no 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 un perro gay dale todos los perros son gay es verdad son todos no 10 10, 9, 10, 8, 7, no sé cuánto tiempo ¿Cuántas de 8? ¿Qué es lo que trabaja? No sé ¿Y qué es lo que se llama? ¡Los hechos! Vamos a tener cuenta que todavía no son de nuevo Igual no era Estamos chiquitos todavía Ah, pensé que era un poco Ya tolaste mucho, no se lo diría A ver, pásenme los vasos Ya te voy a preparar Ah, mirá ¡Para que tengo agua! Tirala Salve un poquito Katy va a tomar el col ¡No voy a tomar todo! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Vas! ¡Dá, no! 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 ¡Que no me gusta! Me sueño que se ponga en pedo ¡Ah, pará! ¿Qué querés hacer conmigo en pedo? ¡Oh! ¿Aquí está? ¡Tresita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Frutilla, más rico! ¡Mentira! ¡No lo pruebes! ¡Qué pedo! ¡Si yo tomé la seda! ¡Vale! ¡Vale, chino! ¡Vale, chino! ¡Vale, chino! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año! ¡Feliz día anterior al fin de año! ¡Cállate, juzga! ¡Tengo amigos! ¡Vale, chino! ¡Feliz año! Es una mierda esto ¿Te gusta más sidra? ¿La sidra normal? ¿La sidra normal? ¡Cállate! Quiero probar este Todo se lava ¿Eso te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ya se borrancha Efectivamente no se preocupa por mi Yo no voy a preocupar por alguien ¿Viste? 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 Esa bolsa ¡Oh! ¡Está rica! ¡Feder! 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 ¡Otra lado! ¡Otra lado! Camila, ¿qué te trajiste para comer? Esto y esto ¿Qué cosa? ¿Coccipol? ¿Coccipol? ¿El chocolate? ¿El rico? ¿El rico? ¿El rico? ¿Te trajo pegamento más? ¿No? Así de ilimitada ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Dijela! 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 ¡Otra! ¡Esta! 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 ¡Te vamos a preferir esto al de queso! ¡Esta la trajiste vos también! ¡Yo! ¡Esta es tuya, no a ti! ¡Yo! ¡Obvio! ¿Cómo vamos a preferir eso? ¡Esta! 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 ¡Me da un toque! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Verd, verde, verde! ¡Verd! ¡Tiene que ser un trozo verde! ¡Eso es algo! ¡Cami! ¿Qué hará Cami?! ¡Oooh! 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 A un más doble tiró el cambio de color El que lo tuvo Es el primero Agarra 4 ¿Cuándo te querés comer vos? Agamaba el mazo, viste? A vos Bloqueo 1 Bloqueo 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 por vos ¿Estás bloqueado? Bloqueate 1 1 Es progencia Es progencia Es espejito Es dos por mal venido No, no, está bien Es un espejito Ahora vos te la comés por el error mi papá Ahora tirá un huevo Ahora se la comió y lo robó Se me quedó de la nada ¿Por qué es eso? La misma carta del mismo color No es una mierda esa regla Nooo, es espejito Es una colada Igual tiene que ser rápido O sea, si Fer ya tiraba la carta Ya está, pero él lo hizo antes de que tirara la carta Yo banco el espejito Es una mierda No, el espejito está bueno Es redes Es redes ¿Qué? Redes organizados No, lo tenés que decir Hacemos que espejitos Hacemos 10 segundos Y la voz Y ya pasaron 10 segundos Al mancho de tu hermana Porque ustedes están discutiendo No es el boludo esto No es del mismo color Pero es el mismo número Yo les iba a Fer Ah No, pero igual ahora ya sigue Cati, no vuelve a ver Es como que yo te saldeo No, está muy complicado Amadísalo Amadísalo Es mejor juego Ah No, no puedo hacer ningún tío Tengo la ataca de mi tarea Fernanda No, pero no acabo No acabo mi boludo Dale, Matías ¿Qué machilla? Dale, Jorge Dale, Jorge Dale, Raúl Ponemos mejor robo Georgina ¡China! Dale, dale Te dio una vuelta También a Ronda Te la tomé a José ¿Qué tendrá? No, no, no Ah, bueno Todavía no entendió No, no, no No, no, no Dale ¿Qué están haciendo? Se continuan No, no, no Muchachos El chino de vuelta Hay algo amoroso No, no Ahí está Nati Me dio una pernuda Decime Nati Yo no juego más Dale, estúpido Pasa Che, me parece una mierda Eso del especialista ¿Eh? Nati Nati Es una mierda ¡Es una mierda, boludo! No te vas a hacer Pará, pará, pará ¿Por qué fue Nati? No entendí No, igual falle Boludo, ya agarré ¡Paso! ¡Paso! Un juego normal ¿Para qué fue Nati? El que se enoja Piero Tomá Ahí yo perdí Tomá Ahí yo perdí ¡Más! ¡Dos! 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 ¡Para un paso es eso! ¡Dos! 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 No, no, no ¡Dos! ¡Dos! El puto se la reguele La carta se mueve sola La carta se juzga No, 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 no Tira, tira Azul Rojo Es que estoy increíble Pásate por lo huevo lo que iba a decir La tiré yo Es lo que dice Ara Azul, ah voy a tirar el velo A ver Cuántos Seis Yo no soy piche, yo no me voy de la partida Uhhh Mira como se la banca A mi cuando tirás un más 4 Tirás con los 2 Cualquiera, tirás con los 2 No, no, le toca a ella A Katy Para mi esas así Mal Che, deja el cuarto de acá Me deja en la punta de acá Me dije 1, no me digas nada No me digas nada La boca El verde me prende El verde me prende Abajo Lo malo es que esta es el final de para estos cargadores Es el ultimo puesto A ver No puedo boludo, porque quiero que Quiero pegar Mierda No me toca No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, eso. No No Me saltearon hijos de puta, voy yo ¿Quién tiró esta? ¿Y yo qué? Permite ¿Quién tiró esta? El chino, entonces va... Lo malo es que esto es final de perdedores Y bueno, pero es final Me leía para el último puesto A ver Pará, mi segunda, hermano No, carajo ¿Esto tienes un por menos, esta verga? No tengo No tenés Pará Turba Turbablast Inyección Ay, no, 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 no ¿Eso qué es? 12 1 Amigo, la cara de Jesús, bolota Dale, ahora, confiamos, ahora, dale Dale, humillala en vivo Ay, qué pajarar ¿Cómo te divertís lavando vos? ¿Cómo te divertís lavando vos? Igual chiquitito porque viste como soy Oh... Te gusta el chiquito Pues dale, hermano Tengo que como... Degustarlo Está rico Está rico Igual no lo como porque no me gusta Besa la cámara Bueno, me gusta mucho la textura del coco Pero está, espera ¿Es la línea? No, está bueno Termina lo de comer, dale Tragá a la puta, dale Tragá Me pena No me doy por vencer Ponlo que esperar y esperar un sostido Me doy por vencido Tengo una flor Y ya me gusta Una mujer que me da Mi madera Segue lo que no vendí De la vida Más cada día Se me pasa Para la paz La verdad es tremendo Si pudieran oler un video No van a querer La pasafra o la de Batata ¿Qué tienes para opinir? Guau Si estás conforme Uno es de Britney por favor Ay Dios mío Si Fe ¿Qué carajo querés? Estaba en la casa de ella Viste que se yo Viene una película Y ella hizo un microchero No sé qué Y puso platitos ¿Qué es? Un junio Puso platitos ¿Viste? Y puso cucharitas ¿Cuánto? Como para cortar así Que se yo Y yo lo primero que hago es Agarra con la mano Pero después lo obligué Lo obligué a que comieran El platito Con la cucharita Porque tanto preparo Todo el platito Y el La tacita La tacita era así Yo pensaba tipo ¿Esto vamos a tomar o no? Pero si sabes que este pie Es de barrio ¿Viste carajo? Y si Aparte es una tacita así Y no Pero Pero tú Preparé Pero preparé Claro Preparé el coso grandote ¿Cómo se? La pava grandota La pava La testilla Una taza Un tazón Antes que una tacita así No Porque la pava Tiene el saquito Entonces ya está hecho A poco ¿Viste? Se terminaba Y se terminaba Y se terminaba Y se terminaba Y se terminaba Pero me sentí como un príncipe Tipo me atendía Terminaba tipo Estaba acá Y se tipo ¿Pero por qué tipo? Dejá de decir tipo No puedo Está en mi ADN No puedo A la cara no me acrógrafa Sí, yo ya no lo digo Tipo, ¿no lo decís? No lo digo No No Ella decía corte No, tipo No decís tipo Nunca en mi vida dije corte Sí Nunca dije corte Nasi, más tarde Que este video lo edites Pero perfecto Porque Te hice unas tomas Fenomenales Fenomenales Y bueno amigo Poné la voz Arde en la ciudad Suena tu mirada La gente Pero Pero Aguantó 10 segundos Quedó 10 segundos Y todo La arquitectura Vale ¿Vos viste sin gol? Sí, boludo ¿En serio? ¿Viste la ridícula? No Lo malo igual es que no Star Styles Es Eso Eso no me cerró Como que se va Al gozo Eso era una re relación Ahí había un romance Entre Derek y él Era re obvio Agarrala Si Kyu Conocela No Conocela Conocela Porque él tiene esa energía, porque es anti-chamba, vos no tenés energía Bueno, a ver, ¿en qué nos quedamos, Jordi? Ah, no sabes, ayer me fui a Pinamar ¡Pero qué arreo! 8 años la última vez que fui a Pinamar Y antes, ayer me fui a Disney No sabes... ¿Sabés cómo extraño a Disney? Vi a Mickey Drogodauce Escuchaba los colores y veía los sonidos ¡Origato! ¿No sé si quieres estudiar? No, mimo ¡Feliz año nuevo! ¡Chao, Jesús! ¡Chao, Nati! ¡Siempre sé Jesús! ¡Feliz año nuevo, Jesús! ¡Gracias! ¡Feliz día para todos!